¿Cuándo terminamos nuestros tratamientos periodontales, cuando terminamos nuestros tratamientos con implantes dentales, entonces empieza una nueva fase para evitar los problemas que pueden ocurrir a largo plazo. Te vamos a explicar por qué ocurren estos problemas y cómo podemos ser capaces de evitarlos, cómo podemos ser capaces de prevenirlo con los protocolos más adecuados en los que interviene todo el equipo de salud bucodental. Acuérdate, 12 de marzo, tercera reunión SEPA DENTAIT, pleno centro de Madrid, no te lo puedes perder.